Hola que tal chicas, bueno pues otra vez con ustedes, para los que no me conocen yo soy Yesenia y en este video de esta ocasión les traigo de una suscripción para esas personas que están interesadas que apenas van empezando en esto del maquillaje y quieren tratar cosas nuevas y no saben por donde empezar y así, bueno pues esta suscripción les va a ayudar mucho si miran la parte de acá de atrás que está oscuro es porque paga el foco, no quiero que se me distraigan solo tengo las luces de aquí de enfrente y espero y se alcancen a ver los productos bueno, esta se llama Birchbox y viene así y esta es Ipsy Bag yo les voy a estar mostrando cada una, en la caja de descripciones voy a dejar los links para cada una por si están interesadas y quieren suscribirse, para las dos la suscripción es $10 al mes y vienen 5 productos en cada una y ahorita paso a mostrárselos bueno, en esta de Birchbox la sacas y viene así una cajita en la cajita la abres y está así viene lo que cuesta cada cosa, lo que viene en ella y así se ven y estos son los productos este es mi primer mes para esta caja aún no sé si voy a seguir con ella, la voy a seguir tratando unos meses más este, pero vienen diferentes productos ya sea para la piel, para el cabello, maquillaje entonces por esta vez a mi me tocó esto que este dice que es Ultimate Hold with Freeze Control Gel este es para el pelo rizado se mira así y es un gel para eso, para pelo rizado este, miren el papelito estas son tamaño muestras entonces esta su precio original es de $17.50 pero estamos hablando del tamaño original estos son muestras como les digo entonces el full size sería $17.50 para este no lo he tratado, después lo trato y pues si me gusta pues lo compro y así ok, lo segundo es esto que se llama Supergoop y dice City Sunscreen Serum y este es como un bronceador, no bronceador, bloqueador solar y este dice que trae SPF 30 entonces eso sí también es muestra y este su precio original es de $42 y este es muy buena cantidad entonces está perfecto y si el precio para un tamaño normal sería de $42 ok, ahora es este que se llama la marca Juara y dice Rydance Enzyme Scrub no sé si lo estoy leyendo bien mil disculpas y este es un exfoliador que según da hace que limpia tu cara y te da más luminosidad en tu cara entonces este dice que un tamaño regular cuesta $38 entonces este es un mini pero igual trae bastante producto yo pienso que para unas tres veces a lo mejor si funciona como les digo esos sirven porque pues uno se da cuenta que productos le caen bien a su piel cuáles funcionan cuáles no y antes de comprar algo que valga la pena gases tu dinero en algo que valga la pena pues que mejor que usar estos que son tamaño muestra y luego viene este que se llama Tristike me parece así dice aquí se mira como un lapicito y este es una sombra un lapiz es como un verdecito así un verde opaco no sé como le dirían y este dice que su tamaño original es $26 y según dura hasta 12 horas entonces hay que calar este a ver si es cierto y por último viene este que se llama Stainic y es este es de la marca The Balm aquí está la marca The Balm y este es un tinte me parece si es como se le dice si un tinte para labios y para las mejillas como tipo rubor y este se ve así es como si fuera un labial es líquido completamente pues para los labios no creo que funcione y pues para las mejillas les da un poquitín de color no mucho entonces hay que estarlo calando también este su precio regular en tamaño regular sería $17 este es un mini como les digo y dice que se difumina muy bien en la piel en los labios y les da un color como que se te está quitando de los labios pero ese es el color wash off le dicen y bueno continúo con la ipsy bag bueno esta es la ipsy bag viene así un color rosado muy metálico muy bien chido bien bonito este y se abre así esto también la suscripción son $10 al mes y trae 5 cosas entonces este viene en bolsita aquí es caja este son como tipo cosmetiqueras y pues esta es y aquí dice hipsy como les digo aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los links por si quieren ir a a checar como está el asunto por allá por esto de las suscripciones y este bueno vamos a ver que trae esta primero pues viene que es la la bolsita o esta es dedicada al spring primavera entonces pues vamos a ver que trae y lo primero es este de la marca essence que es un make me brow eyebrow gel mascara que es una mascara para lo que es la ceja para acomodarla y este es en color cafecito me parece así no no tiene color número número 2 pero no dice el color entonces pero pues por por afuera sabe café me imagino que que es café déjenme checar si es un cafecito un café como tirándole entre verdecito y cafecito y trae fibra trae cerdas de fibra me imagino los pelitos esos para rellenar la la ceja entonces no sé como se llamen corríjanme corríjanme porque yo no me acuerdo pero bueno esto es lo primero después viene un tinte para labios otra vez en esta y uy este está hermoso el color miren nada más que belleza este es un color nude en color se llama morocon y deja vamos a ver así se ve es un gloss ay huele delicioso huele bien rico bien bien rico entonces este le vamos a dar un 10 porque se mira padre este si no les puedo decir los precios estos no los traen pero si les gusta o algo cuando vayan a inscribirse en la website en el link ahí les van a decir ustedes buscan lo que es lo que les vaya gustando y ahí les va a salir lo que es el precio regular para un tamaño regular y ahí les dan el precio y todo entonces eso después una brochita que viene un paquetito un mosquito ahí no sé si lo miran y bueno se ve así este es de la marca MMM ahí dice MMM y está suavecita está padre si huele como a nuevo este un olor que no me gusta que lavarla y esto estaría perfecta se ve como que si se puede difuminar bien las cosas entonces a lo mejor para el rubor estaría perfecta yo a mi me gustaría como para el contorno porque si está padre para difuminarse o sea si hace lo suyo está densa pero así práctica para difuminar esta es muy buena y después esto que dice la marca no lo sé pero es un precision ink eyeliner en líquido esta es la marca se cayó la brocha si si vamos a ver vamos a mirar así está y si tiene mucha pigmentación es este de aquí está muy muy bien vamos a ver que tanto se tarda en secarse porque entre más rápido se seque mejor no creo que es mate porque hay unos delineadores que al secarse quedan color mate este no tiene un poquitín de brillo y ya se secó le quedó un poquitín digamos que si no si se empieza a hacer mate si ya el secarse es completamente mate entonces este está muy bueno y por último este que es de la marca Marc Anthony True Professionals y este es un soothing cream para el cabello para cuando te lo secas aplicas este en el cabello es como una mascarilla me imagino que por tres días y cuando al secarte tu cabello según te van a quedar chinos y así bonito y este pues huele rico huele como a ay no se algo bien rico como cuando vas a la playa no se un olor rico ay no se huele bien rico pero este si lo voy a tratar porque pues mi cabello es chino entonces a lo mejor este se me cae muy muy bien vamos a tratarlo y pues ya es todo espero les haya gustado este video y no se haya hecho muy largo solo quería mostrarles esto y como les digo si se quieren inscribir en estas cosas esta o la de Birchbox yo les voy a dejar los links para que vayan y chequen y esto les ustedes ponen su tarjeta y cada mes les quitan 10 dólares creo la de ipsy bag es al principio del mes y la Birchbox no recuerdo pero ahí les dan toda esta información para que vayan y chequen y como les digo las que se están empezando esto del maquillaje entonces esto queda perfecto porque ahí van viendo que les gusta que les cae bien que no cuáles quieren seguir comprando cuáles no y pues las muestras siempre son buenas porque pues ahí nos damos cuenta de si funciona el producto o no y bueno hasta aquí con ustedes espero les haya gustado este video no se olviden suscribirse y darle like al video y nos vemos hasta el próximo besos